¿Cómo están queridos estudiantes? Mi nombre es Roger Gonzalo Segura, soy profesor de lengua literatura. Tengo una maestría en lingüística con mención en estudios andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahí en esa misma universidad vengo trabajando casi ocho años en el dictado de lenguas andinas, quechua y aymara. Y será una grata experiencia trabajar, revolcar toda esa pequeña experiencia que he tenido ahí para aprender lenguas, en este caso esta hermosa lengua peruana. Así que nos seguiremos viendo. Muchas gracias. Tupananchiskama. Tupananchiskama.